Nuestra siguiente invitada es una chica que como muchas a su edad está llena de sueños y ganas de cumplirlos, pero no siempre fue así cuando pequeña llegó a sufrir depresión y ansiedad y estaba muy inconforme con su imagen corporal. Pero eso quedó en el pasado y hoy nos acompaña para contarnos cómo fue esa difícil transición para convertirse ahora en una cotizada modelo. Natalia Lorenzo es su nombre y te doy la bienvenida a Café CNN. Muy buenos días Natalia, ya decíamos solamente 19 años, pero ya eres la imagen de muchísimas marcas. ¿Cómo fue esa transición? Bueno, yo empecé con las redes sociales, pues yo siempre era una niña muy tímida. Yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 7 años y empecé a tener problemas de baja autoestima, pero eso cambió. Yo empecé a poner fotos en las redes sociales hablando de las cosas que yo tenía, que tenía defectos, que tenía celulitis y una barriguita, que esas cosas me sentían muy incómoda. Y empecé a compartir eso con mis seguidores y ellos siempre me dicen, oh, tú deberías ser modelo y todo eso. Y ahora lo estoy haciendo con mi nueva agencia DOS Model Management. ¿Qué papel jugó tu familia para pasar de esa niña que se sentía tan mal con su imagen, ahora a esta joven, a esta mujer que no tiene miedo de mostrarse tal cual es? Y no solamente te ayudas a ti mismo, sino ayudas a muchas otras mujeres que pudieron estar en esa situación. Mi familia está muy contenta con mí, especialmente mi mamá. Ella siempre me dice cómo he crecido, cómo era antes y cómo soy ahora, que es muy increíble. Y saber que yo puedo ser un buen ejemplo para todo el mundo, eso es algo muy increíble. Natalia, ¿crees que la sociedad y los comerciales, toda esta publicidad que hay ahora, pues puedan ser responsables por la mala imagen que muchas mujeres tienen sobre su cuerpo? A veces sí, porque especialmente con las redes sociales y lo que ves en las revistas y las películas, con las modelos y las mujeres que son altas y esbeltas y muy delgadas, hay muchas personas que a veces piensan que para ser perfecto te tienes que ver como ellas y eso no es cierto, porque todas las mujeres somos diferentes y como yo, yo soy una mujer de talla extra y yo me acepto y este es mi cuerpo, pero a veces eso puede ser un mal ejemplo para otras mujeres que ven a otras mujeres en las redes sociales que son muy perfectas y siempre se andan comparando y eso no es bueno. Entonces, ¿te parece correcto, por ejemplo, la medida que han tomado empresas multinacionales como Mattel con Barbie o Disney que han modificado incluso algunas de sus personajes principales, de sus muñecas, para hacerlas un poco más accesibles a las niñas en el sentido de que se parezcan más a sus cuerpos? Sí, claro que sí, pero yo creo que la sociedad está cambiando un poquito más y la industria está cambiando un poquito más, ya como las modelos de talla extra están más en la industria y yo creo que las cosas están cambiando un poquito más y eso es bueno. Eso es positivo, por supuesto. Ahora, me gustaría preguntarte del otro lado, hay personas que critican el hecho de tener sobrepeso, sobrepeso, pero más que nada por cuidar la salud. ¿No crees que en algún momento también pudiera estarse mandando un mensaje equivocado a las niñas de decirles, ok, está bien, no importa que tengas un poco de sobrepeso, no importa que hayas engordado un poco y de pronto esto pueda dañar su salud? Bueno, yo creo que, pues yo siempre hablo con mis seguidores y con todo el mundo que es muy importante de hacer ejercicio y vivir una vida muy saludable, pero porque eres una mujer de talla grande o te ves diferente o más delgada, cualquiera, como sea tu cuerpo, eso no significa que no estás viviendo una vida saludable, porque como yo dije, todos somos diferentes. Si estás haciendo sus ejercicios y estás comiendo bien y estás feliz, eso es lo más importante. Por supuesto, y sobre todo que te sientas bien con el cuerpo que tienes, con la imagen que tienes, es muy importante esa autoestima y sobre todo en nuestras jovencitas, las muchachas más pequeñas, que sepan que así como son, están bien para que entonces no sufran lo que te tocó sufrir a ti. Natalia, te agradezco muchísimo que hayas venido el día de hoy. Muy buenos días y pues sobre todo que tengas el valor de dar este mensaje también a otras mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias.